Paula Narváez Allá está, por allá a mí que me dicen que me fui en pica y yo estoy como 10 puntos más arriba Allá está Paula ¿Será cierto que la gente que le está armando la candidatura a Yasna lo que están esperando es que en algún minuto la candidatura de Narváez decline, que caiga por su propio peso y así levantar una candidatura de consenso como se ha especulado que sería la tesis para levantar de una vez por todas la candidatura de Yasna Prost Mira, yo entiendo dos cosas de periodista a periodista ¿Puedo ponernos el personaje periodista? Por supuesto Yo entiendo que en las últimas, en la última semana han ocurrido dos cosas que no te las puedo dar como confirmadas pero que pudieran ser interesantes A ver La primera es que Yasna y Daniel se reunieron Yasna, allá, perfecto Y ahí entonces parece que habría habido, según cuentan estas malas lenguas Algunos acuerdos de... ¿Con fair play? Sí Super fair play, o sea, hiper fair play Y lo otro que entiendo es que en esta semana también se debatió internamente entre los partidos de la ex-concertación Esta idea de hacer una primaria convencional Y se habría ido todo lo que es a la basura A la basura Entonces en esa perspectiva me parece que Paula más bien irá desapareciendo por inanición Porque es improbable que pase esto que tú dices Que ella pudiera darle el apoyo O que pudieran hacer una elección interna Que diera un resultado a ese tipo Yo creo que ahí eso no está fluyendo